muy buena gente qué tal cómo estamos aquí estamos otro idioma de timo el quinto está el otro motivo en el míd vamos a ir con tu mariana y vamos a ver qué tal es gente porque estoy una mala raya de verdad que no estoy en raquete ahora mismo que quería relajarme jugando una partida normal y en otra posición porque llevo una mala raya he intentado he ganado de las últimas tres una y la que gané encima fue una partida en la que remontamos la verdad que yo lo hice muy bien en esa partida y no lo he hecho más en las anteriores lo que pasa que me ha tocado gente muy flamer y yo el otro día me puso un bueno el otro día bueno ayer creo que me puso un chico un comentario de que se pone muy nervioso viéndome farmear sobre todo los primeros las primeras pases de la partida y en verdad tiene un porqué o sea no sólo es joder no sólo es porque soy malo o sea farmeando sino también porque me pongo a hablar y como me pongo a hablar pues me distraigo tiempo porque cuando cuando juego normal no 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 hablo gente o sea quien habla en su casa a lo mejor si me puedo quejar en algún momento que otro puede hacer un o algo así o puedo quedarme en alguien en alto la cuando alguien hace algo mal o algo así por el estilo pero yo no suelo hablar o sea yo creo que nadie suele hablar mientras hablo mientras juega y nada me distrae muchísimo hola hola vale cuidado nivel 3 porque este día tiene ya el power spike por así decirlo y me hizo un anillo de doran gente porque creo que podría hacerlo muy bien en esta partida tiene muy buenos campeones para mí no tiene nada con mucho cc como tal es verdad que esta tía se puede fedear y tal pero creo que si yo lo hago bien podría conseguir cosillas a lo mejor no sale bien pero bueno yo ese rango tío pensaba que no me daba eso por ahora no tiene que coño cuánto daño tiene esa torre por ahora no tiene mucho daño la diana pero cuando coja un par de un objeto o dos ya nos va a romper el orto sobre todo si coge kills y bueno podría estar abusando más de ella la verdad pero que quería contarles lo de la otro punto de la quien se llevó la primera sangre el urgo justo venía de intentar grabar una partida de su por en en bot con para grabársela para ustedes ahora y iba muy bien yo pero se fue un urgo afk de la otra del otro de nuestro equipo pero poder no sé hablar tío entonces no ahora mismo no estoy ni haciendo bien ni el hablar ni el guard ya gente que me la llevo tío ya esa tía había troleado tío yo sabía que me iba a intentar entrar bajo torre y tenía flash prender y era cuando me la quería hacer pero o me de con la a ver si le puedo insertar una q con eso ya me doy por satisfecho por así decirlo vale y tan mal en verdad gente a como podría haber salido no salió mal que puede venir el cual will de nuevo o sea esto pesado ese tío vamos a ver pero yo podría matar a esta tía tío no tiene ahora la a ha muerto un enemigo aaaah tío que coño tío si le hubiera dado me lo hubiera cargado tío si hubiera estado un segundito más en en base bajo torre me lo hubiera cargado porque le hubiera dado un golpito más el la torre aaaah ojito eh que ahora uno para uno me hace asesinato doble enemigo no puedo acertarle la q tío lo que quiero es lo único que deseo cosecharla dos veces ya me es worth para mi lo único es mi farmeo tío lo bueno es que estoy farmeando mejor que ella lo malo es mi farmeo en general me podría venir la queen a a quedar me la estoy jugando muchísimo de gente en verdad esto no debería hacerlo uff tiene nivel 6 ya ojito me queda un minio para el mío en verdad con mi nivel 6 podríamos llegar a baitearlo un poquito con a ver si tira la q y me da tío tenemos esto aquí se quiere tirar no me gustaría irme ahora me gustaría por lo menos farmearme estos minios o por lo menos coger su experiencia y ir para base lo que no logro coger el rango de la diana tío saben que yo una vez jugaba a diana hace un montón de tiempos en el LoL jugaba a diana jungla gente siempre le digo que soy malísimo en la jungla y lo soy pero hubo una temporada en el LoL en que yo jugaba jungla y encima jugaba a diana jugaba a diana yo creo que jugaba un montón de campeones he jugado diana me he hecho main diana main jean main mordekaiser el antiguo el antiguo sobre todo me he hecho main que más gente main yasu yasu fue uno de los primeros campeones con lo que es web eeeh tristana eeeh bolibear bolibear antes del rework estaba bastante guay ahora estaba mucho más guay que antes la verdad es uno de los rework que más me han gustado el de mordekaiser por ejemplo no me gustó nada encima era un personaje que yo jugaba bastante eeeh porque podía hacer muchos good plays con él osea estaba muy muy divertido en mordekaiser encima lo jugaba a dc también eeeh con ralentizaciones y tal estaba muy muy bien hecho pero bueno es verdad que por lo menos a lo que viene siendo la apariencia de mordekaiser era un poquito ya despasado pero pero bueno este este año creo que hacen rework a a timo gente un rework visual obviamente de habilidades no porque timo está rotísimo ya lo saben ya no rion lo sabe dice que la w de timo es la mejor w que se ha existido en la historia de del league of legends me enviaron un mensaje y me dijeron timonel vaya w tiene timo tío ah se lo lleva a ella tío bueno si se lo lleva y carrilea yo contento lo que no me gustó es que tiré prender la verdad quería prender para llevármelo yo osea no era para matarlo sabía que lo íbamos a matar sin emprender pero quería tener la posibilidad de matar de llevármelo yo y al final nada bueno el bot parece que va eeeh parece que va bien ¿no? por lo menos en farmeo y tal le saca bastante y tal la diana tardó muchísimo en venir si le conté toda mi vida y esta tía no había llegado ya déjame en paz brother déjame en paz tío tío ¿qué te he hecho yo? osea yo soy un tejón y tú eres un lobo tío ya déjame en paz brother va, va para arriba este tío no sé si estoy baqueando bien yo lo avisé eh si muere es un troll si muere reporte me ha tocado un montón de gente tío que llega a estamos en selección de campeón y ya empieza a flamear oh boh ese equipo tal no sé qué vamos a a morir todos no sé cuánto tal y yo en plan ¿qué cojones estás diciendo tío? si llegamos no llegamos ni ni 20 segundos de partida osea estamos en selección de campeón y ya está flameando a esa gente tío no es que tú has visto su equipo y el de nosotros no sé cuánto tal y después lo peor de todo es que siempre gente siempre nos falla eh siempre el que fedea es ese el que fedea es justo el tío que está eh siendo un pesado me gustaría rotar otras líneas pero el Urgot va decente y y el bot va bastante fuerte así que dentro de lo que cabe pues está calo lo hice mal antes cuando nos gankeó este tío porque me acerqué a la diana y me acerqué y hice que nos pudiera tirar la ulti a los dos eh esa diana hubiera estado fedeada esa jugada hubiera sido eh una basura para nosotros uff voy a ir full daño gente eh voy a hacer liche y todo creo que nos va a venir bastante guay por ahora tenemos una carguita de del anillo tío que nunca me acuerdo como se llama el sello oscuro y tengo flash eh para poder baitear la ulti a esta tía me voy a guardar esto porque me va a venir pesado este joder justo lo digo justo me viene imagino que habrá gastado la ulti abajo porque mataron abajo así que bueno que tal mato osea aquí queen va 2-0 pero ese tío lo vamos a matar nunca lo saben ¿no gente? me gustaría estar cosechando más eh solo tengo dos cosechas y no me está gustando nada así no puedo seguirlo eh no puedo seguirlo porque son 3 ahí murió el urgot y no podía si yo iba moría también así que bueno encima se llevó la king la diana no ha perdido vida la diana ¿no? por lo que veo es jugando muy pasivo eh gente también me estoy poniendo a contarles tonterías como tal y y eso se nota podría matar a esta tía y al warwick tío si me vienen los dos puede ser eh pues que warwick va 3-0 tío a lo mejor no vale esa cosechita si me viene bien warwick déjame en paz brother que agonía de campeón lo que me jode es el escudito que se pone diana porque si no me tiraría con flash eh q tal y pascual y haría bastantes cosillas vale voy a ver si puedo ir por detrás no tengo nada no tengo nada oh que justito eso eh podría haber podría haberme eh pegado los dientes contra el muro y no hubiera pasado nada la verdad eh eh como que como que gg samira nadie dice gg timo eh hay un odio sistemático hacia timo tío yo lo veo eh hay un odio sistemático hacia timo gente gg samira yo le puse el prender al tío ese para que no se curara brother y apreté muchas veces la q aunque no tenía manada eh eso nadie lo ve eh solo ven lo lo que quieren que es la que la samira se hizo un triple o un cuadrado lo que hice vale conseguimos dragón de gratis y yo creo que ya joder vale por lo menos estoy intentando farmear bastante guay creo yo eh voy 108 de farmeo creo que voy bastante decente de farm no se que hace esta gente aquí cuando debería estar eh defendiendo el el bot no tiene sentido que esta aquí ojo que le quito eh la verdad que fue una troleada grande lo que hizo el mita ahora ahí eh vamos a ver si puede matar a ese nasu que buena otro poquitito mas vale 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 para arriba se lo decimos a esta gente me va a tirar la q y me va a dar quiero cosecharla tío a ver es para aquí bro no a 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 warwick te odio tío pero la coseche eh llegamos a a lo que queríamos hacer que era cosecharla yo ya estoy roto ya vale a ver me hago esto ya y creo que voy a ir full ap con el con el liche y quiero ir guarro eh quiero ir ralentizaciones quiero esto no se que hace pero me lo voy a hacer también me voy a hacer este cuadrado esta 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 y esta no como voy a hacer ese esa build y ustedes dirán eres un un troll asqueroso iba a decir trolo de nuevo iba a decir trolo de nuevo que me sale solo eh la verdad que los argentinos eh insultan bastante bien la verdad eh mi intención no es insultarles de esa manera obviamente trolo me parece algo si es lo que dicen que es que obviamente me fío de ustedes eh me parece algo entonces desagradable pero en el caso es que me gusta la palabra aunque aunque yo sé que que no la debo decir pero me gusta me gusta como suena es que me suena más a troll más que a otra cosa pero bueno ahí estoy metiendo yo solo en bnj naves que no debería meterme la verdad a ver me voy a tirar una poción un sepultito de vida que me falta me podría venir mejor y debería gente de de intentar ya hacer cositas eh porque voy cuatro asistencia por lo menos y creo que podría matar a esa diana me ha creo que podría haberla matado desde hace un montón de tiempo lo que pasa es que me pongo a hablar y me pongo a ser tonto y al final pues mire este día la hemos asustado que buen baiteo tío encima tiene un flash final que fue guapísimo que me gusta eso la verdad que me gusta a veces cuando la gente hace cuando sabe que no debería hacer eso y lo hace tío y la diana lo sabía la diana sabía que yo estaba ahí es que lo sabía porque se lo he hecho más veces no me joda me van a decir que no lo sabía si lo sabía ustedes digan la verdad gente la diana sabía que yo estaba ahí y fue porque se le llenó los ojos de sangre ahí contra contra la queen y lo saben ustedes lo saben yo lo sé y la diana lo sabe también jejeje y eso me gusta más aún porque tirtea más tío tirtea más es como sabía que estaba ahí tío y lo hice tío soy retrasado y eso me pasa a mí un montón de veces también que hago cosas que sé que van a salir mal y... y salen mal porque por confiarme por hacer tonterías y tal vale vale eh... voy y farmeo bien eh no se pueden quejar de farmeo para los que están acostumbrados en este canal las cosas como son no te lo lleves tú porque le quiero prender cada vez y se lo lleva a ti tengo para una q solo ojito 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 que viene con el pecho el pecho palomo eh este tío viene inflado eh vale creo que vamos a conseguir el dragón y me voy a ir para base eh todavía no me voy a ir porque estamos ahí aquí busheando puedo conseguir kill y todo y... con la... con la papaya que me acabo de comer pues... bastante útil o no vale baiteamos lo máximo posible gente y... para que ellos crean que me pueden matar cuando me stunee y entonces cuando me voy por flash quizá no me hacía falta el flash pero... por si acaso gente no quiero morir y... dar un shatown la verdad vale 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 quería irme cuando el dragón tío pero bueno no se si irme ya ustedes que dicen a ver si esta tía me ayuda aquí vale me llevo esto la diana no sabe ni dónde está ahora mismo pero que... la diana se cree que vive en París y no vive en París lo que pasa es que yo me puedo comer aquí una poronga grande el bot... el bot va fuerte pero lo está haciendo fatal como es posible que ese bot eh... no haya conseguido la torre tío está... está moviéndose cuando no debe moverse y eso es muy importante tío la toma de decisiones de cuando te tienes que mover para un lado o para otro yo por ejemplo no estoy tan acostumbrado ya a jugar en mid entonces yo ya no sé cuando tengo que mover mucho o no es verdad que... obviamente cuando son cosas muy obvias si lo sé pero... hay otras veces que podría moverme a lo mejor y no lo hago déjame en París 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 una Q vale sabía que me faltaba poco para la Q gente porque si se fijan tenía la... la R o sea tenía la R digo si puedo tirar la R significa que me queda poquito para la Q o sea son 55 son 35 de diferencia así que la podría tener voy montado eh la verdad que... que ahora mismo gente podría... podría sacarme la... la cuca y pasársela por la cara a la serie y decir... muy bien muy bien hecho no sé si podría matar al Warwitch la verdad uno para uno porque voy más bien Burst más que... que otra cosa pero creo que voy bastante decente eh ni siquiera sé si podré morir otra vez en la partida la verdad es verdad que... puede que muera porque puede que me ponga a hacer tontería pero... lo... lo razonable y lo ideal y lo guapo y... y lo maravilloso sería que no muriera creo que puede venir la serie otra vez aquí y venir en plan... YOLO y yo matarla eso lo creo ah no... está en mid vale... voy a utilizar para farmear esto que con estos dos objetos voy bastante fuerte eh mira la serie aquí hola... seguro que dirá... yo... antes casi lo mato solo me saca eh... cuatro niveles nada más este tío yo creo que una Q le quito mitad de la vida esta tío una Q básico... le quito mitad de la vida voy a poner por aquí... setita que coño... voy a poner setas por ahí porque como esta tía salta muros y tal... coja... a lo mejor me viene bastante guay... esta tía va muy montada... a mi me vale lo que acaba de hacer... porque yo voy a volver otra vez a lo mío... y voy a volver otra vez a línea y tal... osea y... otro... otro más y lo... y lo mato así que bueno... esta tía... puede comer poco... la verdad que... y me quitó bastante... para... para lo que es eh... va 3-4... pero es verdad que le saco bastante y aún así me quita tío... es lo que digo de Timo tío... somos un papel... mojado tío... llegamos a ser nosotros ese Nasu... en mid... y vamos 3-1-7... con 179... de far... eh... minuto 22 y... y... y le sacamos tres niveles a la serie... y... y... y no nos mata... es que no nos quita ni vida... osea en oscura la serie... pero como somos Timo... eh... bueno... y... y no solo eso... sino que... quitaría más el Nasu... osea... no solo es en plan... sí pero es que tú vas a petal... y... y tú eres Timo... y Nasu es más tanque tal... no, no... el Nasu quitaría más... no, no voy a ayudar ahí... o si... el Urgot me acaba de convencer... para que le ayude... espérate... porque el Nasu ese va muy montado... poquito eh... se puede venir eh... vale... era mío... era mío... vale... vale... voy a hacer ahora el Mejai... es que no creo que me... es lo que digo gente... es que tienen un buen equipo para mí ellos... no los veo... un equipo en el que me... a ver... el Nasu me puede matar también... pero es que el Nasu... eh... si lo hacía bien el Urgot... que iba... lo iba a tener complicado el Nasu... se iba a quedar muy atrás... y lo ha hecho bien más o menos... osea que ha cogido... eh... más par medio del que pensaba ese... el Nasu... pero bueno... al final... yo si puedo joder al Nasu también... al principio como... como Urgot... pero también es verdad que... que yo... soy más débil que Urgot... no tiene más escapatorias y tal... y el Nasu ya saben... que te coges tres ítems o dos... ya me puede hacer... eh... bastante... guay... vale... me hago esto... me hago el... esta mierda... roba alma... y me voy a hacer... eh... voy a hacer esto... y ya luego Relay... Relay es un... es un objeto que me encanta tío... me gusta bastante ese objeto... me gusta ver como la gente... se agobia... ralentizando... esa tía la acaba de trolear ahí... eh... la... la Samira... no se lo puede hacer a ese tío... ah... no se lo hace ni de coña... aunque crean que sí... cuando se recuperó ulti... eh... vida con la ulti... pero no se puede matar a ese tío... ha muerto un aliado... quiero ver cuánto le quito tío... que... a ver... estoy yendo para adelante... de verdad que... no estoy jugando... en... tan serio... pero es que me... que me quite tanto... me parece absurdo tío... que me quite tanto... o sea... es que me quita muchísimo esto tío... o sea... tiene un daño increíble... con dos objetos de mierda... que ni siquiera... eh... AD... vale... tengo 14 almas ya... eh... el Mejai... por cierto... estaba pensando gente... si subir en algún momento... otro campeón... eh... déjame en los comentarios... si... le gustaría ver alguno en particular... que... que suba para... para informarme de... lo que hace... y tal... y... con que build va y tal... para traerlo... en el top o en el... o en el bot... donde quieran... eh... más que nada... para traer un poquito más de variedad al canal... o sea... no... obviamente... vamos a seguir teniendo el 99% timo... pero... ese... 1%... pues que sea... a lo mejor... eh... algún otro campeón... puede estar bastante... vale... ay... déjame en paz... tío... y morir... lo que he dicho gente... si moría... era por ser el tonto... en verdad... si no hubiera venido la diana... en verdad... me hago a la morgana... 100%... no tengo dudas... y nada... grande la ratilla... cojaste... o lo que sea timo... tejón... tejón... bro... lo... no... eh... tejón... lo pone... en mi nombre... jajaja... 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 17... es que... para una vez que farmeo decente... no digo bien gente... porque bien... va a ser imposible... eh... que lo haga yo... por lo menos ahora... pero si decente... voy... eh... me tengo que sacar... eh... pero no se parece un tejón... eh... todo está en tu imaginación... bro... jajaja... yo creo que es un mapache... puede ser... ah... es que la rata... es muy característica de Twitch... más que de otra gente... vamos a ver... está aquí mi primo... hola... la verdad que la... las ralentizaciones de... 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 de lo que viene siendo... el... asus tío... me parece... demasiado... demasiado rotativo... jajaja... 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 me diría... eh... a ver... lo ideal sería que me hiciera... también... eh... para... para cortar las curaciones... pero es que voy muy montado... eh... tengo 25... ¿cuánto AP tengo tío? 442... me hago esto tío? o es que... me rentaría un rabadón eh... me rentaría mucho un rabadón... con el Mejai... iría volando tío... yo creo que... a quien le tire una Z... Es que a la serie la mató una Z Chibuy, Rabadón, Mejai Creo yo No tengo pruebas, tampoco tengo dudas, gente De que pasaría eso Ah Vale Está mi prima Morgana La verdad A ver, vamos todos mid y ganamos ya, creo No hace falta ni que hagamos tontería Vaya paliza le acaba de meter a este tío Dios, es que mira lo que quito, gente Quito flex, eh Estoy muy montado Mira que estaba riendo la tía esa Pero yo estoy haciendo muchísimo daño, eh Poquita broma con mi daño Y yo voy full build, gente Que ya podría comprarme la full build Minuto 30 Deberías jugar más mid Nada, es verdad que a lo mejor Esta gente es de un elo más bajo o algo Pero bueno Yo me lo he pasado bien, gente La verdad que necesitaba desconectar de las ranques un poquito Porque Que Basta gente que quiera yo Subir a Esmeralda Lo que quito Es escenazo Que bonito Tío Eso es de troll, tío Eso es de mala gente Ojo Penta Penta, yo lo veo Nooo Tío Mi penta Nada, gente Es que querían Querían que me terminara la full A ver, en verdad este objeto es un poquito troll, eh Para ir mid Porque me podría hacer un rabadón Es verdad que Que si No hubiera ido bien del mejai Me hago el El rabadón y ya está Pues nada, gente Espero que les haya gustado la partida Y Nos vemos en la siguiente Así que Chao Chao